Hola niñas y niños me presento, soy Donores de Platt, un escritor y folclorista chileno. Mi verdadero nombre es César Müller y vengo a contarles acerca de lo que he hecho prácticamente toda mi vida. Me dediqué a recuperar el patrimonio de nuestro país. ¿Cómo? Sí, escucharon bien. Patrimonio. ¿Saben lo que significa esta palabra? La palabra patrimonio proviene del latín patrimonium y significa recibido de nuestro padre. Es decir, el patrimonio es un legado que recibimos de nuestros antepasados, que debemos cuidar y preservar para entregarlo a nuestros descendientes. Por ejemplo, ¿han jugado a armar formas con una lana? Siempre recuerdo que mi abuela lo enseñó y que a ella se lo enseñó su mamá. Nos divertíamos tardes enteras sacando de las manos estas formas que se llaman cunitas. O también jugábamos a descubrir adivinanzas, como me envuelven como guaguita, me atan a la cintura. El que quiera enterrarme el diente, que me corte la ligadura. ¿Qué es? ¡La humita! Es muy importante preservar las tradiciones y que esto se convierta en algo especial, como una especie de secreto que uno recibe, cuida y transmite. Pero conozcamos entonces un poco de patrimonio de nuestro país. Existen dos tipos de patrimonio. ¿Cuáles? El patrimonio cultural y el patrimonio natural. El patrimonio cultural está formado por creaciones hechas por los hombres. Por ejemplo, monumentos, construcciones, obras de arte, restos arqueológicos, etc. Y el patrimonio natural, que se refiere a lugares físicos, formaciones geológicas o zonas habitadas por especies de flora y fauna nativa que se encuentran amenazadas. Dentro de él están las reservas, los parques nacionales y los santuarios de la naturaleza. Este tipo de patrimonio tiene dos subdivisiones. ¿Cuáles? Una es el patrimonio tangible y la otra el patrimonio intangible. El tangible se refiere a todas aquellas expresiones de la cultura realizadas en forma material como obras de arte, fotografías, películas, objetos folclóricos, libros, manuscritos y documentos, artesanías, zonas típicas y monumentos, etc. Se estima que en Chile existen más de dos millones de objetos o piezas que corresponden a patrimonio cultural. La mayoría se conserva al interior de museos, archivos o bibliotecas. Pero el que más me gusta y me emociona es el patrimonio intangible. ¿Cuál? Es el que rescata lo invisible. Sí, escucharon bien. Lo invisible que reside en el espíritu de las culturas. Es decir, todo aquello que trasciende nuestra cultura y que no podemos tocar. Esto también se conoce como oral, inmaterial o patrimonio viviente. Por ejemplo, los ritos, las poesías, los modos de vida, las adivinanzas y los refranes, las canciones de cuna, los juegos infantiles, la música popular, etc. ¿Hay algo más entretenido que escuchar una historia? Déjenme contarles que se dice que los brujos comienzan a prepararse en forma secreta desde muy pequeños. Se bañan durante la noche en una catarata en medio del bosque o montaña durante 40 noches consecutivas. Deben alimentarse de harina de trigo tostado, carne de ave, vacuno y cordero. Les está prohibida la sal. Ellos se pueden transformar en diferentes animales como perros, gatos, lechuzas, caballos o pájaros. Usan un chaleco llamado mañún, que está hecho con la piel del pecho de un difunto. Cuentan con ayudantes que son mujeres voladoras y que les sirven de mensajeras. Dicen también que celebran grandes fiestas en Chiloé, en el sur de nuestro país. Oh, y si no le gustan las historias, les gustarán los juegos. Les suena... Corre el anillo por un portillo, pasó un chiquillo comiendo huesillos. A todos les dio, menos a mí. Corre el anillo por un portillo, cayó una déjama, una vieja. La, 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 la. Este juego tiene su origen en Francia. Luego llega a España, desde donde está ido a América. ¿Y les han dicho alguna vez, dónde manda capitán, no manda marinero? Es más conocido aún. Colorín colorado, el cuento está acabado. Pero más fácil todavía. Se van a dar cuenta que el patrimonio intangible está muy cerca. Estoy seguro que más de una vez han escuchado esta musiquita sonando en la plaza o en la esquina de su casa. Sí, es el organillero acompañado muchas veces por el chinchinero. Es bueno, ¿no? Déjenme decirles que todo esto es lo que llamamos patrimonio intangible. Yo he procurado escribir de ellos en mis libros para que todo el mundo lo conozca y valore. Sobre todo lo cuiden y lo transmitan, que es la forma en que permanezca vivo dentro de nuestra cultura. Así, y como les decía en un principio a sus padres, se los enseñaron sus abuelos, a ustedes sus padres y ustedes a sus hijos. De generación en generación. Haciendo cada vez más grande esta riqueza inmaterial. ¿Les parece? ¡Perfecto! Entonces, ahora ustedes ya saben y pueden hablar porque han conocido parte de nuestro patrimonio chileno.